Oye, me fui pero volví, es el Micheleo, Gary, es que te hice fumar. Ay, mami, que tú te vas, pero no te lejos, no quiero casualidad. De que quieres conmigo, que yo quiero contigo, lo siento mami, pero sigue tu destino. De que te vas, que bueno, de que te vas, que bueno, que yo me quedo aquí y hago lo que quiero. De que te vas, que bueno, de que te vas, que bueno, que yo me quedo aquí y hago lo que quiero. Ahora me llama diciendo que yo le hago falta. Y yo le digo suave, mami, pa' que se parta. Tú me conoces, mami, que yo no tengo freno. Te gusta follar, aunque te lo hago bueno. Ven y go, hey, ven y go. Desde que te fuiste, estoy rompiendo el party. What's your name? Mi nombre es Gary. Mira, ponme que ahora que estoy puesto, tú te conectas y yo me conecto. Solo mi celular con un buen rosa extraño. Una voz que me decía, papi, yo te extraño. Ella no me olvida que pasen los años. Y yo te decía. De que te vas, que bueno, de que te vas, que bueno, que yo me quedo aquí y hago lo que quiero. Qué bueno que te fuiste, mami, ya se acabaron los celos. Ahora no como yo quiero. Fumando, bebiendo y gastando el dinero. Qué bueno que te fuiste, mami. Ya se acabaron los celos. Ahora no como yo quiero. Fumando, bebiendo y gastando el dinero. Hay que ver que tú te vas. Pero me tienes mejor. No quiero casualidad. Lo que quieres conmigo, que yo quiero contigo. Lo siento, mami, pero si es tu destino. De que te vas, que bueno, de que te vas, que bueno, que yo me quedo aquí y hago lo que quiero. De que te vas, que bueno, de que te vas, que bueno. Que yo me quedo aquí y hago lo que quiero. De que te vas, que bueno, de que te vas, que bueno. Que yo me quedo aquí y hago lo que quiero. Tú sabes, andamos de caramelo. Andamos de caramelo. Andamos de caramelo. ¡Gracias por ver el video!